Ahora sí vamos a ver la sexta nota de nuestro programa con las cámaras de Permitiva Estacionar TV hicimos un Rotation por varios salones de la mano de Edmundo Cifre Video Digital, así que vos no te muevas y quédate del otro lado para ver la siguiente nota Si vas a organizar un evento te recomiendo que te quedes del otro lado a ver esta nota porque ahora vamos a conversar con él con Edmundo Cifre Edi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Nico? Buenas noches Bueno, le contamos a la gente vos estás haciendo el servicio de filmación en este casamiento Así es, estamos con el servicio de filmación pantalla gigante, que hemos hecho un circuito cerrado que hace un rato ustedes han visto los novios habían preparado una coreografía y después hemos hecho algo interactivo salían en vivo los novios ya haciendo el ingreso al salón Esta idea de los chicos bailando todo eso es un consenso entre los novios y ustedes Uno más o menos evalúa cuando caen los chicos al estudio más o menos te fijas qué onda ellos con poder entrar a un salón de baile y todo, el holgorio como hemos visto recién que está bastante bueno por ahí hay gente que tiene otro perfil más tranquilo y bueno, uno tiene que evaluar eso de golpe te pasa que la novia tiene toda la fiesta y el novio es más tranquilo entonces uno evalúa ese tipo de cosas Exactamente ¿Cómo llega la gente al estudio? ¿Ya llega con una idea o hay que asesorarlo? No, siempre asesoramos muchos llegan, la mayoría llegan con ideas entran en internet, buscan ideas de otros lados pero hay algunos que no y para eso estamos nosotros Exactamente Casi 25 años en el medio trabajando en esto o sea que la tenemos clara entonces los asesoramos, sugerimos cosas de golpe ellos te piden, no sé determinado tipo de situaciones es que vos decís eso no queda No queda bien Entonces para eso estamos Exactamente Yo quiero decir Eddie tiene 25 años en este medio y yo empecé a trabajar bueno, uno de los que me ayudó en serio, lo quería decir en la nota fue Eddie porque la verdad que sos muy generoso Muchas gracias, muchas gracias Me acuerdo hacíamos las notas A las 8 de la mañana A la Plaza Urquiza Eddie, se viene fin de año si la gente está del otro lado y por ahí necesita tu servicio ¿Estamos a tiempo de contratarte? Sí, estamos a tiempo de contratar Así que llamen ya Llamen 421-7802 el teléfono y si no, ingresan a nuestro sitio web www.edmundocifrevideo.com.ar o si no en nuestro canal de YouTube ahí pueden ver todos los videos que tenemos de casamientos, de fiesta de 15 de pantalla gigante de videos, qué sé yo lo que quieran Eddie, en serio, un millón de gracias gracias por sumarte al programa El video de las promociones que tenemos ahora que llega el fin de año tenemos unas alianzas estratégicas con el Filton Hotel en donde estamos regalando cena para dos personas Bien La noche de boda en el Hotel Amerian y un fin de semana en Tafidre Valle en Cabañas del Sol o sea, por llegarte a nuestro estudio contratar nuestro servicio que seguro que les va a gustar porque está muy bueno Sí Filmamos en Full HD los videos van con menú interactivo armamos videos para pantalla que tengan toda una temática ¿me entendés, José? de historia Contratándonos tienen bueno, este tipo de obsequios Las promociones Las promociones La noche de boda en el Amerian la cena para dos personas en el Hilton sino un fin de semana en Tafidre Valle eso no lo da nadie Un servicio integral Eddy, recordale a la gente cómo puede hacer para contratarte Nosotros estamos frente a Plaza Urquiza en los monobloques de los militares estamos ahí hace muchísimo tiempo ahí está nuestro local y si no pueden ingresar a nuestro sitio web www.edmundocifrevideo.com.ar en Facebook también como Edmundocifre y si no 421-7802 Edmundocifre video ahí pueden encontrarlo en internet Eddy, en serio un millón de gracias me encanta que te hayas sumado al programa por estar en este Rotetium de fin de semana que todos los días todos los sábados tenemos en un lugar en otro y ahora vamos ahí a Vicenzo a ver una fiesta de 15 ¿qué te parece? Exactamente me prendo me prendo Eddy, en serio muchísimas gracias y bienvenido Gracias a vos seguimos en este Rotetium de la mano de Edmundocifre y ahora nos llegamos hasta el 15 de Agus Pérez Frikerio ¿cómo estás Agus? Muy bien acá pasando los delitos Te vemos acompañada de muchísima gente ¿cuántas personas hay en la fiesta? Más de 200 creo ¿Te lo estás pasando bien? Sí hermoso con todo Bueno quiero que me cuentes ahora hiciste un video me imagino Sí un video clip de la propaganda de Quilmes del igualismo Quiero que me cuentes ¿fue idea tuya? ¿lo hiciste con amigas? En realidad lo estábamos buscando con mi padre hace un video y hemos visto la propaganda de Quilmes y nos parecía divertido para hacerla con los amigos Exactamente ¿y quiénes participaron? A ver, contame Mis más amigas, digamos y mis amigos de otros lugares Seguimos en Salón Vicenzo y ahora estamos con María José ¿cómo estás María José? ¿todo bien? Muy bien todo bien Quiero que me cuenten ¿cómo fue armar esta fiesta de 15 años? Por suerte encontramos una persona que nos recibió acá que fue a Orlando y nos trató muy bien y él nos asesoró con las personas que debíamos hablar y bueno estamos acá en este hermoso día festejando 15 años de Agustina que es nuestra primera hija y bueno lo más importante junto con Catalina que tenemos María José y yo Y también hubo un detalle muy importante el video el video que ha hecho ella que ha elegido que era de la de Quilmes del igualismo hemos ido ahí al parque a filmar hemos estado con un grupo de amigos un grupo de amigas de ella que después ya lo van a pasar enseguida ¿cómo se portó Edmundo Cifre? de 10 la verdad que espectacular o sea lo recomiendo es una persona excelente los veo súper contentos bueno Agustina lo mejor para vos en esta fiesta en esta noche y bueno para vos como señorita muchísimas gracias y gracias por venir